Miedo a las alturas. Jóvenes emprendedores malagueños están empezando a utilizar la realidad virtual para tratar esta y otras fobias. Habitualmente se viene trabajando con imágenes y fotografías. Nosotros lo que proponemos es pasar de la imagen a la fotografía a la realidad virtual. En la empresa O-Virtual están experimentando con la fobia a las alturas y a las aves. Utilizan para ello un equipo de realidad virtual y lo nutren con las imágenes que ellos graban gracias a 14 pequeñas cámaras que funcionan al mismo tiempo y captan imágenes en 360 grados en 3D, recogiendo así todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La sensación de realismo es mucho más fuerte y eso nos permite que el paciente con el que se trata digamos que se sienta mucho más inmerso dentro de la escena que está viviendo. En un gabinete de psicología malagueño han comenzado a trabajar con este sistema. El tratamiento en algunos pacientes y el resultado, aseguran, es muy positivo. El tratamiento consiste en una exposición gradual a ese estímulo. Empieza por fotos porque suele ser lo menos temido. Entonces la realidad virtual digamos que es un paso intermedio entre un vídeo, entre una foto o algo que es poco tangible con la realidad. Al final el paciente terminará su tratamiento enfrentándose a su fobia en la realidad. De cara al futuro estos jóvenes emprendedores podrán trabajar con otros muchos contenidos, referidos a otras fobias como la de montar en avión. También han diseñado un prototipo de gafas que funcionan con el móvil como pantalla, que tendrían el mismo efecto y que ayudarían en movilidad y autonomía. Gracias. 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 Gracias.